La valoración de mi parte, en primer lugar, quería agradecer a Manuel y a Darío su trabajo enorme, que se ha visto reflejado en el éxito rotundo de esta FIC. Teníamos un objetivo muy claro, que era la profesionalización de la feria, que se acercaran muchas personas, pero sobre todo profesionales del sector, que acercáramos a nuestro sector alimentario a la profesionalización de lo que es esta feria de industria cárnica. Y creo, humildemente, puedo decir que se ha conseguido. Así que mi más sincera enhorabuena tanto a Darío como a Manuel. Todo lo que nos trasladan los expositores son buenas noticias. Incluso puedo decir que la feria este año se nos ha quedado pequeña. Hemos tenido, por desgracia, 25 expositores dejarlos fuera de la feria. Puedo adelantar que vamos a construir una nave nueva, a la vez que termine la feria vamos a construir una nave contigua al recinto, donde se coloca la carpa, para dar cabida absolutamente a todas las necesidades que tenga nuestra feria de industria cárnica, para no tener que decirle que no a nadie. Y ojalá dentro de dos años estemos hablando de lo mismo que este, que se nos ha quedado pequeña la feria y que tenemos que seguir ampliando y que nuestra feria de industria cárnica vaya de la mano de Guijuelo, del sector, y que sea tan grande como el nombre del propio Guijuelo. Sí, sin duda, estamos convencidos desde la dirección que es el camino correcto. Todas las acciones que hemos hecho han ido encaminadas en busca de este objetivo. Se está consiguiendo porque es el feedback que nos dan los expositores y lo cierto es que con la edición de este año estamos muy contentos. Bueno, volumen de visitantes es un poco pronto. Lo que sí, este año, con la nueva web y el sistema de acreditaciones virtuales, vamos a tener datos reales y exactos de la afluencia de gente. Pero bueno, como te decía anteriormente, el objetivo ha sido aumentar la calidad tanto de expositores que se ha conseguido y de visitantes también. Son 120 expositores. Manuel y yo estamos recorriendo y hablando con todos, recogiendo un poco las impresiones y estamos contentos. Lo hemos terminado, hemos pasado también la encuesta de satisfacción. Después, es verdad que le dedicamos tiempo también a poder escuchar cuál es el sentimiento del expositor para, como estábamos diciendo, poder mejorar cada año. La nuestra es buena, la nuestra es buena. Lo que pasa es que es verdad que también somos muy autocríticos. Entonces, la del expositor nos gusta. Luego nosotros tendremos que sacar las valoraciones después de masticarlas un poco. Masticarlas un poco. Masticarlas un poco.